¡Hola! ¿Qué tal a todos? Estamos en un videojuego que es el Super Mario Bros. Star Crumbler. Bueno, vamos a jugar. ¡Hola Super Mario! Bueno, en este juego yo había dejado guardado, creo, una partida. O sea, estoy jugando juegos indie al SAT, no me pregunten por qué. Estoy jugando juegos así... de mejor distinción. Sería juegos así hardcore. ¡Hijo de puta! Tenemos que tener cuidado porque éste tiene un... vegan que tiene. Bueno, tenemos esa cabeza de poronga acá y el otro tenía... un dildo en la espalda. Así es. ¡Guau! ¿Qué carajo? O sea, está flotando. Ese es mi gato... El tortudo aquí. Creo que es el gato. Es un gato... no se preocupen porque es un gato medio homogónico. ¡Sí! ¡Es un gato estúpido! ¡Chau Super Mario! ¡Chau Super Mario! Es un gato medio pelotudo que... Le gusta romper cosas por ir por la casa. Bueno. Vamos a jugar al Super Mario. Y es un juego muy loco. O sea, este juego lo conseguí por Steam. No se puede jugar y encontrar por internet para nada. Fua. O sea, salta re lindo. ¡Qué carajo tienes! O sea, es una puta bruja. Ya siendo su carajo. ¡Ah, bueno! Eso es un pelotudo total Super Mario. Qué lindo mis auriculares de panda. O sea, Super Mario es un pelotudo total. osea no se preocupen porque este es demogólico chau super mario toma que hacemos ahora que tenemos que agarrar esta demogólica el de super mario osea que esta flotando no se porque esta flotando entre el otra vez son pelotudo flanco son pelotudo flanco son pelotudo flanco empezamos de nuevo con super mario ahora nos tenemos que toma ahora la que hacer es la del sida toma cabeza de poronga cabeza de testículo un pedazo de poronga ahora tenemos que encerrar chau super mario chau nos vemos en el siguiente capitulo osea yo me pregunto como concha hay una puerta en medio de un arbusto ni siquiera tiene marco es lo mas ilógico que hay en mi vida chau super mario bueno ahora le vamos a alterar la cabeza porque este tirotudo ah bueno osea nos va a subir esto de vuelta no nos va a subir osea yo hago un pelotudo ah esta ah vos se tiene que darle a esto para que juegue no hace mas osea si que hay mira que suba hasta las nubes toma vimos la cabeza de poronga bueno acá esta y la cabeza de testículo cabeza de poronga vamos a ver espera que no se toque la maralla ah no ah no esto va soy un genio de malditos chif 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 cif chif 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 chen 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 cambiando el siguiente capitulo super mario super mario me no se me hace a mi cab a lo que tarda no hay que apretar alguna ayuda para que este tirotudo se vaya nivel 7, de Super Mario Bros Star no se que concha, bueno vamos a ver cabeza de polonia, lo pisamos se fue cabeza de polonia pero tuvo así hacemos con esta estrella, la metemos por el culo y esperamos a que cabeza de testo no, no, no gracias vamos a esperar a que cabeza de espalda de dildo no, no se acerde a que espalda de dildo se vaya viste, cabeza de testículo espalda de testículo quiero pisar no me lo vas a llamar nunca, nunca si, que diverti ¡Chao, Super Mario! Hay que pisar la cabeza de testículo. Vamos, quiero hacer un experimento. O sea, no pasa un pito. Yo pensé que se iba a morir así de regore. O sea, soy Super Mario y me cae algo encima. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Soy Super Mario! ¡Me van a apestar! ¡Noooo! Para nada, o sea... Super Mario deja mucho que desear. O sea, los gráficos que tiene y lo que tarda en caer. No sé si es un problema de configuración o que chaco tiene, pero que tarda un pito en caer. O sea... ¡Sos pelotudo! ¡Sos pelotudo! ¿No? ¡Sos pelotudo! O sea, sos así. ¡Sos pelotudo! 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 Yo lo voy a cortar acá. Ya estoy hasta el pito ya. Esto... ¿Saben qué vamos a hacer? ¡Sos pelotudo! ¡Sos pelotudo! ¡Sos pelotudo! Yo lo voy a contar el juego total. O sea... Se lo pueden comprar por Steam a 25 euros el juego. Está muy bueno el juego, se lo pueden comprar por Steam a 25 euros. ¡EURES! También se puede comprar el DLC para que Mario pueda saltar para arriba y abajo. O sea, Mario pueda saltar para arriba y abajo. Y... Está bien. Es un buen DLC, es un buen videojuego. Es un buen todo. Prácticamente me gusta demasiado este videojuego. Bueno... Bueno, esto fue el videojuego de Super Mario Chota, digo... Brazo de pelotudo... Bueno, tengan cuidado con cabeza de poronga porque ese bicho hijo de puta siempre se te termina metiendo en el culo y... ...y hace un... Cuidado con cabeza de poronga. ¿Qué les deseo? Un buen gamer... No... Gaming. Si sos gamer y te gustan los games, entonces sos gamer. A ver cómo se para esta mierda... Ah... ¡Chao pedazo de hijo de puta! Yo me voy a masturbar, chao. A ver cómo se apaga, ahí está. Tim... ... ... ... ... ... ... ... ... ...